Cuando celebro esta fiesta de medio ambiente, se siente raro de decir que me gustan también mucho las fiestas de ambiente entero. Casas. No diría un indígena y tendría razón. Ustedes tienen la vida organizada en casas. Nacen y les depositan en una cajita. Su casa es una caja y las habitaciones son cajas más pequeñas. Suben a la casa en una caja. Pasan a la calle en una caja. Viajan en una caja. Duermen y hacen el amor sobre una caja. A través de una caja ven el mundo. Cambian de casa, lo meten todo en cajas. Y cuando mueren, les introducen también en una caja. Los bancos y las cajas hacen caja. Perdón, los bancos y las cajas tienen caja. Los establecimientos tienen y hacen caja. Todo está hecho para que encajemos. Nos encaja en la vida. Algunos no encajamos. Y no lo desencajamos. Me he fumado la vida. Me he fumado la vida como el tiempo se me ha fumado a mí. Mirad esta laringe, esta tráquea, estos bronquios y pulmones ametrallados por la nicotina. He fumado los gases subterráneos y el metro en mis andeles. El aire de Madrid sufrió como una traición a la luz más hermosa. Las nevadas del yeso en las pizarras, la hoguera negra de los tubos de escape, las hojas secas de la marihuana, el asfalto, la niebla, la humedad, la avellana tan blanda de los crítois, la herpesa polvareda de tu siniestro cuando huía de mi sombra y mi vida es a polvo y el polvo que seré bajo el árbol secreto de la muerte. Una nota en prosa de una línea que dice cuando acaricias a un animal toda la selva te acaricia a ti. Un poema central conmobratorio. Es posible que no conozcas demasiado las afueras de Zaragoza. Ese mundo ambiguo, fronterizo y misterioso ya no son sumorrios las afueras. Son combate lento entre el ladrillo y la tierra, entre el asfalto y el herián, entre la farola y la luna, entre muertos y vivos, entre santos y pecadores, entre gladiadores y cristianos. Más allá del torrero, más lejos de la cruz, allá donde los entubios del carrefour terminan, más allá de las fuentes, hay un mundo de calles asfaltadas con fantasmas que terminan en huertas y frutos y acequias en agua. De bares al lado de escombros desesperados que dejan ciego a la mirada. Bares desolados, de casetas de campo y buzmanguas recién puestas, de albañiles tristes que hablan en romano, convertidos más tarde en locos vampiros llenos de luz con baterías muy baratas. Todo es barato en este reino mío, de neumáticos monturados, de pequeñas tiendas que despachan pan industrial con rosinas calientes. Las afueras son también un reino de juventud. Allí es donde los jóvenes de 30 años tienen su futuro, su piso y su larga deuda con los hombres viejos. Porque los hombres viejos tienen el poder y la nada, tienen las leyes y el dinero, mujeres viejas a quienes ya no se mueran porque todo es una mentira inabarcable y son dueños de los techos, de las paredes, de la domesticación del río, del pregafoso frío. Allí les esperan dorados domingos para disfrutar del salón de 19 metros cuadrados, de la camina de 7, del auditorio suelto y de 10. Así lo llamó el costumbre por el día de la firma del contrato. De la planta de garaje que protege del barro al viento de los del monte recesionalizados a un costado 87 y de las magníficas vistas a la autopista de Barcelona. Mira esas vistas, cariño, mira ese ardor del sol contra nosotros. Mira como nosotros acabaremos como ellos, como esos tipos que nos han mentido esta mierda, como seré contería roja y almas baratas. Así que deja que no haga toda esta noche que es lo único que tenemos. Deja que no hay malo que ellos no tienen por tu carne blanca y de luz que apague tus gloriosas ganas de mollar que es nuestro reino. Cuando llegue insomnio que llegará cuenta para no volverte loco a dormir cuenta el número de coches que pasa a 200 kilómetros por rato provisto de aparatos altamente sofisticados que detectan los radares de las paradas a la comunidad de policiales españolas y malvadas tan insignificantes como las bolsinas que venden en la rita de la esquina. Amor mío, no puedes dejar tu trabajo. Amor mío, si quieres nos salvamos hasta morir. Por favor, no ganes el trabajo. ¡Sweet Jay! ¡Let me have a stay! ¡Muchas gracias! Uno que hicimos con Octavio en la audiencia. ¡Revía se con truco y de tercera me ha truco la audiencia. Lo volvía a 200 por la autopista de la tribuna. Luego tenía que pagar el viaje y eso que no iba tan ilusivo. Se quedaba mirando el auto y en la estaca de la línea y la mitad de escampado y mitad del desierto. El gran desierto que cerca la ciudad de Salamón. ¡Sweet Jay! Y ha jugado con una bocanada de un barrio de la ciudad. Lleva las ruedas y las compraba con sus botas en tu canal. Pensaba que estaban durísimas en las que hay y se acababa de estar en una gasolinera que se llamaba Martín y la sabía hinchado. Ese sirvido poderoso de las guárduas miraba el dibujo de las ruedas acríntico y abstracto con las rayas de la mano. Se miró la mano de las ruedas y la misma de la nada. Se había cambiado entre viejo la de un presente de la obra y por un compag en España con seis altavoz y doscientos euros en el carácter. Puso un ritmo y el compag bien, muy bien, y esplina se puso bien, bien, muy bien y todo. Eso era todo. En la odicien, la vida en negra y la acercaría en un pueblo llamado la autopista de Barcelona, los infinitos caminos y el finitoro de los pobres cercanos. El único ángel habitado no resonando en ninguna parte en el desierto celestial los asientos siempre se convertidos en el delito más hermoso de la tierra y un ángel detenido desde el tiempo. A mí me iba siendo de la nada armando misterio razonando y mismo silbado abajo del sol inclemente incluso en el sol o rato. Y andaba patadas a las ruedas y a las ruedas y a las ruedas y a las ruedas y eso era gracioso. Eso era la pantera y había una pantera y vino la comentación y que dio su nombre y abrió el maletero y que pareció que había un montón de sitio para guardar cosas y eso de repente le hizo completamente feliz. Muchas gracias.